de la ciudad de México. Por ejemplo, el transporte público, también hay otros grupos que están operando de una forma ilegal que también podrían reactivarse, que de hecho recordemos que ya están empezando a pedir extorsión. Eso es muy correcto, eso es concreto, así que vamos a pedirle hoy a quien nos está dirigiendo, licenciado Josuelis, por favor, pongamos unos datos y Sandy, quiero que los compartas con nuestros televidentes. Por supuesto, Julio, porque la reactivación del transporte público constituye también ese desafío en materia de seguridad, tanto para el usuario como los transportistas y por supuesto las autoridades. Reactivar el transporte público significa reactivar las extorsiones, lo cual se traduce en miedo y por supuesto también muerte, sobre todo para los pilotos de este gremio. Sin embargo, la extorsión no es el único mal que aqueja el transporte en Guatemala, ya que dentro de los buses se llevan a cabo también los asaltos, robos, hurtos, entre otros delitos. Esta situación evidencia que aunque el transporte público es una necesidad, las amenazas que están dentro de él deben ser combatidas a través de inteligencia de Estado y por supuesto, los operativos preventivos que no se tienen que dejar por un lado. Yo te diría excelente introducción para que hagamos el análisis sobre este tema. El transporte público, tanto urbano como exturbano, es una necesidad innegable, si estamos hablando, ¿verdad Sandy?, de la reactivación económica. Pero también es innegable, Sandy, que hay un incentivo perverso dentro del mismo y se llama el dinero en efectivo que se maneja y eso lo que causa es que se dé el fenómeno de la extorsión a través de maras e imitadores y eso lo que provoca es que haya muerte, muerte de pilotos, muerte de ayudantes, muerte de pasajeros en muchas ocasiones. Y se vuelve un transporte inseguro. ¿Qué hacemos entonces, Sandy? Imagínate, en este momento yo creo que los operativos deben reforzarse por parte de las fuerzas de seguridad porque también recordemos que si cuando estuvieron paralizadas las unidades, ciertos grupos estaban amenazando también a transportistas y era complicado. Ahora que están empezando ya a reactivar distintas rutas, también ya les han empezado a pedir la famosa extorsión. 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 Entonces, es importante porque, imagínate, qué complicado también porque los gastos al final se elevan para el transportista y a la larga también esto repercute en el usuario. Sandy, es que esto es lo peor porque la extorsión termina siendo, llamémosle así, un negocio, porque esto es completamente ilícito, es un delito. Un negocio tan exitoso para las maras o pandillas que ya ves cómo se han diversificado y ahora han aparecido los famosos imitadores. También. Quiere decir, Sandy, que el tema del transporte ni siquiera puede estar seguro de que solo va a ser un grupo delincuencial que lo va a extorsionar. Muchas veces pasa, está documentado y le hemos hablado aquí en A la Medida, rutas como la 203, la 204, las de Ciudad Quetzal, tienen hasta tres o cuatro grupos que los extorsionan. ¿Cómo poder brindar un servicio de esa manera? ¿Cómo poder brindar seguridad? Yo creo que ahora está la posibilidad de lo que tú dices, actuar de manera preventiva, poner a funcionar la inteligencia de Estado y, por supuesto, poner tras seguimiento a todas estas estructuras criminales que se dedican a la extorsión. Y lo primero sería controlando las cárceles, por lo que te quiero pedir que veamos otros datos para ver qué podemos hacer. Vamos, por favor. Ahí los tiene usted. Es evidente, Sandy, que para frenar o disminuir la extorsión en los buses, primero es necesario pasar a un modelo o un sistema más moderno, es decir, cambiar a un sistema prepago. Pero tenemos que hacerlo ya, inmediatamente. Definitivamente. Es correcto. El incentivo perverso, como lo llamamos hace un momento, de manejar todos los días dinero en efectivo en los buses urbanos y extreurbanos, es simple y sencillamente darle más a los extorsionistas. Pero te quiero preguntar, por favor, ¿qué otras cosas son importantes que hagamos como Estado? Es importante también tener ese sistema de transporte, Julio, que sea más seguro. Correcto. Que sea moderno y que obviamente también genere mayor confianza. Esto significa invertir en nuevas unidades y, por supuesto, en la tecnología que se debe implementar. El usuario del servicio de transporte público espera que lo más pronto posible puedan existir estas acciones que hagan del mismo un sistema que sea eficiente, pero a la vez seguro. Yo creo que en este punto se pudo haber reconversado, se pudo haber buscado también la manera de llegar a esta realidad, Julio, en ese tiempo en el que el transportista, pues, obviamente, estuvo paralizado. ¿No crees tú que se debe aprovechar también esta situación, este tiempo? Porque ahora, pues, obviamente es urgente que estén circulando. Te digo algo en completa concordancia con lo que acabas de decir. Tuvimos una oportunidad. Yo creo que una oportunidad única. No sé si una oportunidad de oro derivada hasta del tema de la pandemia. A veces hay cosas buenas que se derivan de lo malo. Y durante estos cinco, seis meses que el transporte público no estuvo funcionando, era la oportunidad que se tenía para modernizar el sistema, para cambiar unidades, para exigir ciertos cambios, para exigir que se pusieran, si usted quiere funcionar sí o sí, un sistema prepago a través de las tarjetas mínimas. Y para entonces, con esa simple acción, que por supuesto que requiere una inversión, y dirá al empresario el transporte, señor, eso es gasto. Sí, pero va a ser más seguro para usted. Totalmente. Va a tener más ganancia, va a tener menos unidades perdidas, menos unidades que se van a ir consignadas por el Ministerio Público, porque ahí murió gente. Hay que pensar en eso también. Y el usuario tendría un mejor servicio, un servicio que probablemente pueda tener hasta un costo mayor, pero estoy seguro, San, que la gente con gusto pagaría un poco más, pero por ir cómodo, por ir seguro, por ir bien. Efectivamente, Julio. Y miren, los próximos meses vamos a ver que quienes aprovecharon este tiempo de paralización. Si fue en este caso el transportista o las autoridades buscando un plan también para blindar, para proteger al transporte público, a los usuarios, por supuesto, a los pasajeros, a los pilotos y ayudantes, o fueron los delincuentes quienes idearon nuevas formas también de aprovecharse de la situación, porque sabemos que ellos no paran, Julio. Yo creo que la respuesta aquí es bastante sencilla, fíjate, Sandy, y lamentablemente no es buena. Fueron precisamente los delincuentes quienes empezaron a idear nuevas formas de extorsión. Recordemos que hoy por hoy la extorsión es una de las formas de financiamiento más grande que tienen las maras, más grande que tienen las pandillas. Entonces, lo que empezaron a hacer es extorsionar nuevamente como al principio, al azar, a números telefónicos que a veces ni conocían, pero que el miedo terrible que causa este fenómeno delictivo y criminal en la población guatemalteca hizo que durante estos meses la sociedad guatemalteca estuviera en su sobra. Ahora se traslada esto que va a quedar en la sociedad a los autobuses nuevamente. Definitivamente, Julio. Así que esta es la situación que se está enfrentando en el transporte público. Ojalá que se pueda al final frenar los índices de criminalidad, Julio, y que este sector se pueda reforzar también, porque es un peligro, pero es una necesidad también poder entonces poner a funcionar las unidades. Seguimos con la información.